Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido Te digo, solo hay razones para estar agradecido Es lo que somos y lo que siempre hemos sido Amigos, porque ganamos cuando mucho hemos perdido Somos lo mismo, porque peleamos contra el mismo enemigo Yo sigo hasta el final y tu siempre estas conmigo Hemos caído pero no nos han vencido Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador Ecuador ecuatoriano, con un solo corazón Eres mi alma ecuatoriana, soy tu sangre y tu color Somos dos enamorados, tú mi tierra y yo tu color Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador Ecuador ecuatoriano, que el de luna que el de sol Hoy te encanto ecuatoriano, porque soy el Ecuador Ecuador ecuatoriano, tú mi vida y yo tu voz Yo soy ecuatoriano Yo soy ecuatoriano ¡Gracias!